Fernando Villalona, el hijo legítimo de su terruño, Loma de Cabrera Presenta este viernes 19 de enero, 8 de la noche, en el Play Silvino Furcal Como un regalo a su comunidad, el espectáculo Orgullo de mi tierra Lo mero soy, y en un tarivazo de estrellas, Bulín 47 El ídolo de la juventud, Lino Cha El sello del merengue, la leyenda viviente, Johnny Ventura Y el más querido del pueblo, el inmenso, Fernando Villalona Te amo demasiado Y cerrando con broche de oro, el clásico de softball, Fernando Villalona El sábado 20 de enero, en el mismo estadio Silvino Furcal Un evento, Fernando Villalona No me culpes pueblo querido